La verdad que la delincuencia ya no tiene miedo ni vergüenza. Vean nada más, un comando armado secuestró a Jacqueline Salgado, titular de la oficina del Ministerio Pública en Coyuca de Catalán, en Guerrero. De acuerdo con los vecinos, al lugar llegaron 10 camionetas, unos hombres bajaron de ellas, entraron a las oficinas de la autoridad, desarmaron a los policías y con lujo de violencia se la llevaron. El convoy enfiló a la salida de la ciudad. Al lugar llegaron policías estatales, ministeriales y personal de la Sedena. Se sabe que ella estuvo trabajando antes en Iguala y su secretaria fue asesinada a balazos. Por seguridad la enviaron a Coyuca, donde apenas tenía 15 días de haber llegado. Pero la autoridad fue por la autoridad a sus oficinas.